Como el ámbago que sale del oriente y va al occidente, así será cuando venga el Señor. Como el ladrón que viene en las noches y nadie lo espera, así será cuando venga el Señor. El Señor volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una luna me levantará con poder y la gloria. Cristo Jesús volverá. Ojos de mando descenderá del cielo y tocará trompeta sincera cuando venga el Señor. Levantará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será cuando venga el Señor. Volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una luna me arrebatará. Con poder y la gloria me transformará, regresará y en una luna me levantará. Con poder y la gloria, Cristo Jesús volverá.